Alicante vive su fiesta grande y el Colegio de Enfermería, en colaboración con la Federación de les Fogueres de Saint-Joan, ha anunciado los ganadores de los premios a las mejores escenas en las hogueras de 2024, destacando la relevancia de la profesión enfermera en la sociedad. Ha sido uno de los objetivos que nos propusimos la candidatura al Colegio de Enfermería Alicante cuando empecé, porque nos parecía importante dar más visibilidad en la sociedad, que nos conozcan más. En nuestro caso también queríamos reflejar que están las enredas para el Ministerio de la Vida como al final. En la categoría de Mejor Escena de Hoguera, el primer premio dotado con 750 euros ha sido otorgado a la hoguera Foguerer Carolines, que también ha recibido el segundo premio en la categoría infantil. Una enfermera precursora que hizo que el tema de los pacientes se hiciese más individual, que no fuese todo genérico. Entonces eso hizo que la enfermería avanzase de forma positiva. El segundo lugar ha recaído en la hoguera Parque de las Avenidas, mientras que el tercer premio se lo ha llevado la hoguera San Antón Bajo. En colaboración con la Asociación de Cáncer de Mama de Alicante, La escena hace un poco de homenaje a las personas que luchan contra el cáncer de mama. Es una enfermera tocando un pecho y alrededor hay cápsulas de medicamentos, pero no son medicamentos, son otras cosas que hacen falta para esta lucha, como son el amor, la paciencia, ayudas. En la categoría infantil, el primer premio con una dotación de 450 euros ha sido para la hoguera Santa Isabel. El deseo que tiene este ladrillo, el centro de salud, que ya ha proyectado más de 20 años y todavía no se ha construido. Entonces tenéis aquí al enfermero que ha salido a poner el orden en la sala de espera, como suelen hacer muchas veces los enfermeros de los centros de salud. Y en la sala de espera tenemos una señora que vino por el embarazo y ya está tomando sintrón. Y tenemos también una niña que vino para que la pesara recién nacida y va a tomar la comunión. En nuestro monumento adulto hemos representado a la enfermería en esta escena, que es una batalla entre la vida y la muerte, porque los médicos, enfermeros, todo el mundo sanitario está echándole un pulso a la muerte realmente todos los días. Hemos decidido representar el colegio de enfermeros y también la parte del COVID, cuando los enfermeros no tenían mascarillas y tenían que hacerse las ellos mismos. Nuestros premios han sido para hogueras infantiles, para hogueras de adultos y para lo que es la portalada de una barraca. Con estos premios, el Colegio de Enfermería de Alicante busca reconocer y celebrar las mejores representaciones artísticas que destacan la labor y el impacto de los profesionales de enfermería en nuestra comunidad.